Hola a todos y bienvenidos a otro emocionante episodio de, Desvelando Secretos. Si te apasiona el conocimiento y descubrir las maravillas que nos rodean, entonces estás en el lugar correcto. Hoy tenemos un tema realmente emocionante que seguro te hará reflexionar, grandes inventos que cambiaron el mundo. Empecemos. Sumario. Introducción a los inventos y su importancia. La rueda, el invento que puso todo en movimiento. La imprenta, democratización del conocimiento. Electricidad, el motor de la modernidad. Teléfono, comunicación sin fronteras. El avión, conquistando los cielos. Internet, la aldea global. Vacunas, salvadores silenciosos. Microprocesador, el cerebro electrónico. Tecnologías verdes, por un futuro sostenible. Inventos fracasados pero influyentes. Mujeres inventoras, voces no escuchadas. El futuro, lo que podríamos esperar. Preguntas éticas, la dualidad de los inventos. Introducción a los inventos y su importancia. Los inventos son manifestaciones tangibles de la creatividad y el ingenio humano. Estos no son sólo objetos o tecnologías aisladas, sino que son el motor que impulsa el progreso y el bienestar de las sociedades. Un invento significativo tiene el poder de transformar culturas, modificar comportamientos y alterar la historia misma. Desde herramientas primitivas como la rueda y el arco y la flecha hasta revoluciones tecnológicas como la electricidad, el teléfono e internet, cada invento ha dejado una huella imborrable en el tejido de la humanidad. Piensa en cómo la imprenta de Johannes Gutenberg democratizó el conocimiento, permitiendo que más personas pudieran tener acceso a la educación. O cómo los avances en medicina, como la penicilina y las vacunas, han aumentado nuestra esperanza de vida. En el mundo moderno, vivimos rodeados de ingeniosas creaciones que hacen que nuestras vidas sean más seguras, más eficientes y, en última instancia, más significativas. Y no olvidemos que los inventos también tienen un impacto económico. Generan empleo, fomentan la innovación y pueden dar lugar a nuevas industrias completamente desarrolladas. En resumen, los inventos son piedras angulares en la construcción de nuestra civilización, y es imperativo que reconozcamos y celebremos el poder transformador que poseen. Con esto en mente, exploraremos algunos de los inventos más revolucionarios que han cambiado, y siguen cambiando, el mundo tal como lo conocemos. ¿Están listos? Adelante. La rueda, el invento que puso todo en movimiento. La rueda es, sin duda, uno de los inventos más fundamentales de la historia humana, y su impacto en nuestra civilización es difícil de sobreestimar. Se cree que la rueda fue inventada en la antigua Mesopotamia alrededor del 3500 a.C., aunque inicialmente no se usó para el transporte. En lugar de eso, las primeras ruedas eran componentes de sistemas de alfarería. No fue sino hasta alrededor de 300 años después que se empezaron a emplear en carros y carros de guerra, cambiando para siempre la forma en que nos desplazamos. Antes de la rueda, el transporte de bienes y personas se realizaba principalmente a pie o con la ayuda de animales de carga. La rueda cambió todo eso, permitiendo un transporte más eficiente y rápido. Pero su impacto va más allá del mero movimiento físico. La rueda también contribuyó al desarrollo de conceptos mecánicos vitales como ejes y engranajes, que son fundamentales en una amplia gama de tecnologías, desde relojes hasta motores de combustión interna. En el ámbito económico, la rueda abrió puertas para el comercio a larga distancia, lo que permitió a las diferentes culturas interactuar y compartir conocimientos, recursos y tradiciones como nunca antes. De manera similar, la movilidad que brindó la rueda permitió la expansión de territorios, lo que llevó a la formación de grandes imperios y naciones. La rueda también tuvo un gran impacto en la guerra. Los carros de guerra con ruedas, más tarde seguidos por la artillería móvil, cambiaron las estrategias militares y permitieron conquistas más eficientes. Y en tiempos modernos, la rueda se ha perfeccionado y adaptado para su uso en innumerables aplicaciones, desde la industria pesada hasta el transporte público y privado. En resumen, la rueda no es sólo un objeto que facilita el movimiento, es un invento que simboliza la innovación y el deseo humano de avanzar. Ha sido adaptada y reinventada a lo largo de los milenios, y sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en los albores de la civilización. La rueda puso todo en movimiento, y ese movimiento ha sido el motor del progreso humano. La imprenta, democratización del conocimiento. Si alguna vez hubo un invento que cambió para siempre la forma en que se distribuye y consume el conocimiento, ese es, sin lugar a dudas, la imprenta. Inventada por Johannes Gutenberg en Alemania alrededor del año 1440, la imprenta de tipos móviles fue una revolución en la verdadera acepción de la palabra. Antes de su invención, los libros eran una rareza, manuscritos laboriosamente copiados a mano por monjes y eruditos, accesibles sólo para las élites religiosas y sociales. La imprenta cambió todo eso. Al permitir la producción masiva de textos, hizo posible que el conocimiento se distribuyera más ampliamente que nunca. Esto tuvo un efecto democratizador inmenso. De repente, más personas pudieron acceder a la información y al aprendizaje. Los textos religiosos, las obras de filosofía, los mapas, las partituras musicales y más, podían ser reproducidos rápidamente y en grandes cantidades. Esto no sólo amplió el alcance del conocimiento existente sino que también fomentó nuevas ideas y perspectivas. La imprenta también jugó un papel fundamental en la difusión de movimientos como la Reforma Protestante. Martín Lutero, por ejemplo, pudo diseminar sus 95 tesis mucho más efectivamente gracias a la imprenta, llegando a audiencias que de otra manera serían inaccesibles. Este acceso a nuevas ideas desafió el statu quo y llevó a debates y discusiones que eventualmente remodelaron naciones enteras y sus sistemas de creencias. Además, la imprenta estimuló el desarrollo de las lenguas vernáculas y las identidades nacionales. Antes de su invención, el latín era el idioma predominante para los textos escritos, lo que limitaba la educación y la alfabetización a una élite educada. Pero con la imprenta, los libros comenzaron a publicarse en los idiomas locales, lo que facilitó que más personas aprendieran a leer y escribir, fomentando a su vez un sentido de identidad cultural y nacional. En el ámbito político, la imprenta fue una herramienta poderosa para la diseminación de ideas revolucionarias. Los panfletos y los periódicos podían producirse rápidamente, informando y galvanizando a la población en torno a causas como la independencia o la justicia social. Y no olvidemos el impacto en la ciencia. La capacidad de compartir descubrimientos e hipótesis aceleró el avance científico de una manera que, simplemente no habría sido posible en la era de los manuscritos. Por lo tanto, la imprenta no fue sólo una mejora tecnológica, fue un catalizador para el cambio social, político y cultural. Democratizó el conocimiento, facilitó el debate intelectual, impulsó el progreso científico y político y, en última instancia, remodeló la estructura misma de nuestras sociedades. Es difícil imaginar un mundo sin ella, y su legado perdura en la era digital en la que vivimos hoy. Electricidad, el motor de la modernidad. Si hay un invento que literalmente iluminó nuestro mundo y cambió nuestra forma de vivir de una manera profunda y omnipresente, es el dominio y uso de la electricidad. Más que un invento singular, la electricidad es el resultado de siglos de exploración científica y múltiples descubrimientos que convergieron, para transformar nuestras vidas de formas inimaginables. Desde los experimentos iniciales con electricidad estática hasta las revolucionarias ideas de Nikola Tesla y Thomas Edison, el viaje hacia el aprovechamiento de la electricidad es una saga épica de la ingeniería humana. Piense en un día cualquiera en su vida moderna, es probable que casi todo lo que haga esté de alguna manera impulsado o facilitado por la electricidad. Desde el momento en que suena su despertador eléctrico, hasta que enciende la luz, toma café hecho en una cafetera eléctrica, se sienta frente a una computadora o ve la televisión, está experimentando el milagro cotidiano de la electricidad. La electricidad hizo mucho más que simplemente facilitar la comodidad en nuestros hogares. Revolucionó industrias enteras. Fábricas que antes dependían del vapor o la fuerza humana pudieron automatizarse, aumentando la eficiencia y cambiando para siempre la dinámica laboral. Los ferrocarriles eléctricos y posteriormente los automóviles eléctricos transformaron nuestro concepto de distancia, haciendo que el mundo se sintiera más pequeño y más accesible. La electricidad también tuvo un impacto trascendental en la medicina. Equipos como Rayos X, ECG y diversas formas de tecnología de diagnóstico y tratamiento médico no serían posibles sin electricidad. Incluso las tecnologías médicas más modernas, como la resonancia magnética, son tributarias de nuestro dominio de la electricidad. El acceso a la electricidad también tiene implicaciones sociales y económicas profundas. En el mundo en desarrollo, el acceso a la electricidad confiable a menudo marca la diferencia entre la pobreza y la oportunidad económica. Facilita la educación, el acceso a la información y la posibilidad de iniciar y hacer crecer negocios. En muchos sentidos, la electricidad ha sido un gran ecualizador, ofreciendo oportunidades a personas de todos los ámbitos de la vida. Pero no podemos hablar de electricidad sin mencionar sus desafíos éticos y medioambientales. La forma en que producimos electricidad ha llevado a la explotación de recursos naturales y ha tenido un impacto significativo en nuestro clima. Esto plantea preguntas urgentes sobre cómo podemos adaptar este invento maravilloso para un futuro sostenible. En resumen, la electricidad no es sólo un invento, es la sangre vital de la modernidad, la fuerza invisible que impulsa todo, desde nuestra infraestructura básica hasta nuestras aspiraciones más elevadas. Su influencia es tan omnipresente que casi la damos por sentada, pero un momento de reflexión revela cuán transformadora ha sido realmente en cada faceta de la existencia humana. Teléfono, comunicación sin fronteras. Si hay un invento que ha revolucionado la forma en que los seres humanos interactúan y se conectan entre sí, ese es sin duda el teléfono. Antes de la invención del teléfono, la comunicación a larga distancia era un proceso lento y laborioso, dependiente de cartas escritas o de mensajeros que podían tardar días, semanas o incluso meses para entregar un mensaje. Con la aparición del teléfono, todo cambió de la noche a la mañana. Aunque Alexander Graham Bell es comúnmente acreditado con la invención del primer teléfono práctico en 1876, la realidad es que hubo muchos inventores trabajando en proyectos similares. Lo que hizo que el trabajo de Bell se destacara fue la practicidad de su aparato y su visión para entender lo que esto podría significar para la comunicación humana. El impacto del teléfono en la sociedad fue inmediato y profundo. Las empresas pudieron coordinar esfuerzos a larga distancia, los gobiernos pudieron comunicarse más efectivamente, lo más importante, las personas pudieron mantenerse en contacto con sus seres queridos sin importar dónde se encontraran. En un sentido más amplio, el teléfono hizo que el mundo se sintiera más pequeño, más interconectado. Con el tiempo, la tecnología telefónica avanzó rápidamente. Pasamos de líneas terrestres a teléfonos móviles, y ahora a smartphones que son básicamente computadoras en nuestros bolsillos. Estos dispositivos hacen mucho más que permitir llamadas de voz, nos dan acceso a internet, nos permiten enviar mensajes de texto, tomar fotos, navegar por GPS, jugar juegos y mucho más. El teléfono se ha convertido en una extensión de nosotros mismos, una herramienta que usamos para interactuar con el mundo y con otras personas de formas que nunca imaginamos. Cuando Bell hizo su primera llamada telefónica a su asistente, diciendo las famosas palabras, Sr. Watson, venga aquí, quiero verlo. El teléfono también ha tenido un impacto social y cultural significativo. Ha cambiado la forma en que socializamos, la forma en que hacemos negocios, e incluso la forma en que llevamos a cabo nuestras relaciones. Ha roto barreras geográficas y ha hecho posible que personas de diferentes partes del mundo puedan conectarse de maneras significativas. Sin embargo, también vale la pena considerar el lado oscuro de esta revolución en la comunicación. La omnipresencia de los teléfonos móviles ha planteado preguntas sobre la privacidad, la seguridad y la salud mental. Estamos más conectados que nunca, pero para algunos, esa conexión constante también puede sentirse como una cadena, una fuente de estrés y ansiedad. En resumen, el teléfono no es sólo un dispositivo de comunicación, es un invento que ha redefinido nuestra forma de vida. Ha eliminado fronteras, ha cortado distancias y transformado nuestra forma de interactuar con el mundo y entre nosotros. Y aunque enfrentamos desafíos en la era de la comunicación constante, no hay duda de que el teléfono es uno de los inventos más transformadores que han cambiado el curso de la historia humana. El avión, conquistando los cielos. La historia de la humanidad está repleta de sueños y aspiraciones, y quizás uno de los más antiguos es el deseo de volar. Desde la mitología de Ícaro hasta los manuscritos de Leonardo da Vinci, la idea de elevarnos por encima de la tierra y explorar los cielos ha cautivado nuestra imaginación durante siglos. Pero no fue hasta el inicio del siglo XX, con los hermanos Wright, que este sueño se hizo realidad. Su primer vuelo motorizado en 1903 marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad, convirtiendo el cielo en un nuevo dominio para explorar, viajar y, más tarde, para hacer negocios y conectarse culturalmente. La contribución del avión a la vida moderna es difícil de sobreestimar. Al igual que el teléfono hizo por la comunicación, el avión ha revolucionado la forma en que nos desplazamos. Ya no estamos atados por las limitaciones geográficas en la misma medida que antes. Podemos cruzar océanos en cuestión de horas, en lugar de semanas o meses. Podemos visitar continentes y culturas lejanas con relativa facilidad. En pocas palabras, el mundo se ha convertido en un lugar mucho más pequeño y accesible. Pero el impacto del avión va mucho más allá del simple transporte. Ha cambiado la forma en que hacemos negocios, permitiendo una economía verdaderamente global. Las empresas ya no están limitadas por su ubicación geográfica, pueden tener oficinas, socios y clientes en cualquier parte del mundo. El turismo también ha experimentado una transformación radical. Destinos que una vez estuvieron reservados para los más aventureros o acomodados ahora están al alcance de muchos, lo que a su vez tiene implicaciones tanto positivas como negativas en términos de impacto cultural y medioambiental. En el ámbito militar, el avión ha cambiado las reglas del juego en la guerra y la defensa. La capacidad de desplegar tropas rápidamente, realizar reconocimientos aéreos y llevar a cabo ataques precisos desde el aire ha tenido un impacto incalculable en los conflictos modernos. También es esencial considerar cómo la aviación ha impulsado avances en otras áreas de la ciencia y la tecnología. Los retos de la aerodinámica, el diseño de motores y los materiales de construcción han desencadenado innovaciones que se aplican en otros ámbitos, desde la fabricación de automóviles hasta las tecnologías espaciales. Por supuesto, como con todos los inventos revolucionarios, hay una cara menos brillante. La aviación es un contribuyente significativo al cambio climático y los accidentes aéreos, aunque raros en comparación con otros medios de transporte, suelen ser devastadores. Además, el acceso desigual a esta forma de viaje entre diferentes clases y naciones plantea preguntas sobre equidad y justicia globales. A pesar de estos desafíos, es innegable que el avión ha sido uno de los inventos más significativos en la historia de la humanidad. Nos ha permitido conquistar los cielos, acercar a las personas y culturas de maneras previamente inimaginables, y ha abierto puertas a nuevos horizontes de exploración, desde el turismo espacial hasta la comprensión más profunda de nuestro propio planeta. El cielo, como se dice, ya no es el límite, y todo comenzó con el deseo audaz y la ingeniería brillante que hizo posible el vuelo humano. Internet, la aldea global. Internet es más que un invento, es un universo en expansión, una revolución continua que ha transformado de forma irreversible como vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Imaginar un mundo sin internet en estos días es casi impensable para muchos de nosotros. Lo que comenzó como un proyecto del Departamento de Defensa de Estados Unidos en los años 60, originalmente conocido como ARPANET, se ha convertido en la columna vertebral de la globalización y en una herramienta crucial para la expresión de la identidad individual y colectiva. Cuando hablamos de galdea global, un término popularizado por el teórico de la comunicación Marshall M.C.Luan, no hay mejor ejemplo que internet. La capacidad de comunicarnos instantáneamente con alguien al otro lado del mundo, de acceder a una cantidad casi infinita de información y de compartir nuestras propias ideas en una escala global es algo sin precedentes en la historia humana. Más allá de eliminar las barreras físicas y geográficas, internet ha reconfigurado nuestra comprensión del tiempo y el espacio. Una de las grandes revoluciones que internet ha traído es la democratización del conocimiento. Antes, el acceso a la información era a menudo limitado por factores socioeconómicos y geográficos. Hoy, con una conexión a internet y un dispositivo para acceder a ella, cualquiera puede aprender casi cualquier cosa, desde reparar un fregadero hasta entender las complejidades de la teoría cuántica. Las oportunidades para la educación y el autoaprendizaje se han multiplicado exponencialmente. Pero el impacto de internet va más allá de simplemente obtener información. Ha cambiado la forma en que socializamos y mantenemos nuestras relaciones. Redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter nos permiten mantenernos conectados con amigos y familiares de una forma que era imposible, hace unas décadas. Al mismo tiempo, nos ofrecen una plataforma para compartir nuestras propias historias, arte y opiniones con el mundo. Internet también ha alterado profundamente la economía global. El comercio electrónico, el trabajo remoto y las economías de plataforma son sólo algunas de las formas en que la red mundial ha cambiado. La forma en que hacemos negocios. Y no podemos olvidar su impacto en la política, desde las revoluciones impulsadas por las redes sociales hasta la manipulación de la opinión pública a través de las fake news. Internet ha añadido nuevas capas de complejidad al escenario político mundial. No obstante, como con cualquier tecnología transformadora, internet viene con su conjunto de desafíos y dilemas éticos. La brecha digital, la privacidad, la censura y la desinformación son cuestiones críticas que aún necesitamos abordar como sociedad global. En conclusión, internet es más que un simple invento, es un fenómeno complejo que ha reconfigurado nuestras vidas en casi todos los aspectos imaginables. Y lo más sorprendente es que, a pesar de su omnipresencia, todavía estamos explorando su potencial completo. Si la electricidad fue el motor de la modernidad y el teléfono eliminó las fronteras en la comunicación, internet ha hecho que el mundo se sienta como una verdadera aldea global. Y es probable que su impacto en nuestra civilización aún esté en sus primeras etapas. Vacunas, salvadores silenciosos. Las vacunas son, sin lugar a dudas, uno de los inventos médicos más significativos en la historia de la humanidad. Aunque la inmunización de alguna forma ha existido desde hace siglos, fue Edward Jenner quien, en 1796, demostró científicamente la eficacia de la vacunación. Desde ese entonces, las vacunas han salvado más vidas que casi cualquier otra intervención médica o tecnológica. Pocas cosas han tenido un impacto tan significativo en la calidad de vida y la esperanza de vida en todo el mundo. Gracias a la vacunación, enfermedades que una vez fueron letales o debilitantes, como la viruela, la polio y la difteria, se han vuelto raros en muchos lugares o incluso han sido erradicadas. Las vacunas han transformado la salud pública global, permitiendo a las poblaciones evitar epidemias y centrarse en otros aspectos del desarrollo humano, como la educación y la economía. Además de prevenir enfermedades devastadoras, las vacunas tienen otros beneficios a nivel social y económico. Primero, reducen la presión sobre los sistemas de salud al evitar enfermedades que requieren tratamientos largos y costosos. Esto permite que los recursos se utilicen de manera más efectiva, contribuyendo al bienestar de la sociedad en general. En segundo lugar, las vacunas posibilitan un entorno más seguro para que las personas puedan trabajar, estudiar y socializar, lo que a su vez impulsa el desarrollo económico. Uno de los aspectos más fascinantes de las vacunas es su habilidad para adaptarse y evolucionar. Con la llegada de tecnologías de vanguardia como la biología molecular y la bioinformática, los científicos ahora pueden diseñar vacunas para enfrentar desafíos emergentes más rápidamente que nunca. El mejor ejemplo reciente es el desarrollo acelerado de las vacunas para el COVID-19, que se crearon, probaron y distribuyeron en un periodo de tiempo sin precedentes. Sin embargo, a pesar de sus beneficios indiscutibles, las vacunas no están exentas de controversias y desafíos. El escepticismo hacia la vacunación, impulsado en parte por la desinformación y la falta de educación, sigue siendo un problema grave que puede socavar los esfuerzos de inmunización masiva. También existen desigualdades en el acceso a las vacunas, especialmente en países de bajos ingresos. En resumen, las vacunas son un pilar en la lucha contra las enfermedades infecciosas y han tenido un impacto inmensurable en la salud pública global. Son, en muchos sentidos, los salvadores silenciosos de la humanidad, trabajando en segundo plano para permitirnos llevar vidas más largas, más saludables y más productivas. Al igual que con otros inventos transformadores, es crucial que abordemos los desafíos éticos y sociales que acompañan a su uso, para asegurar que los beneficios de la vacunación sean accesibles para todos. Microprocesador, el cerebro electrónico. El microprocesador es a menudo denominado el cerebro de un ordenador, y por una buena razón. Desde su invención en la década de 1970, ha transformado no solo la industria de la computación, sino también prácticamente todos los aspectos de la vida moderna. Antes de la llegada del microprocesador, las computadoras eran enormes máquinas que ocupaban salas enteras y requerían un equipo de ingenieros para su mantenimiento. El microprocesador cambió todo eso, miniaturizando y centralizando la potencia de procesamiento en un solo chip de silicio. Este invento ha democratizado el acceso a la computación, haciendo posible que las computadoras sean más pequeñas, más asequibles y más accesibles para el público general. A medida que los microprocesadores se han vuelto más avanzados, han encontrado aplicaciones en una gama vertiginosamente amplia de dispositivos, desde smartphones y tabletas hasta electrodomésticos inteligentes y automóviles autónomos. Incluso la exploración espacial y la investigación médica se han beneficiado del poder de procesamiento compacto y eficiente de los microprocesadores. Tal vez una de las formas más impactantes en que el microprocesador ha cambiado nuestras vidas es a través de la revolución de la información. Al alimentar servidores y centros de datos que sostienen el Internet, los microprocesadores nos han conectado de maneras que eran inimaginables hace apenas unas décadas. La globalización, la comunicación instantánea y el acceso a una cantidad prácticamente infinita de información son posibles, gracias a estos pequeños chips de silicio. El microprocesador también ha tenido un impacto transformador en la economía. Ha impulsado la revolución digital y tecnológica, dando lugar a sectores económicos enteros y aún sin fin de nuevas profesiones y campos de estudio. Al facilitar la automatización, ha cambiado las dinámicas del empleo y planteado preguntas éticas sobre la relación entre el hombre y la máquina. Además de sus aplicaciones prácticas, el microprocesador es un ejemplo impresionante de ingeniería y miniaturización. La capacidad para colocar millones o incluso miles de millones de transistores en un solo chip es un testimonio del avance humano en ciencia de materiales, diseño de circuitos y fabricación de precisión. Sin embargo, este invento trae consigo desafíos y dilemas. La miniaturización y la eficiencia energética son cada vez más difíciles de lograr a medida que nos acercamos a los límites de la física. Además, la creciente dependencia de la sociedad en la tecnología plantea cuestiones sobre la privacidad, la seguridad y la equidad en el acceso a las oportunidades digitales. En resumen, el microprocesador es un invento que ha redefinido los límites de lo que es posible, actuando como el cerebro electrónico que impulsa la era de la información. A medida que seguimos avanzando hacia un futuro cada vez más digitalizado y conectado, es probable que el microprocesador continúe siendo una de las tecnologías más influyentes y transformadoras que haya experimentado la humanidad. Tecnologías verdes por un futuro sostenible. Las tecnologías verdes representan una amalgama de innovaciones e invenciones que tienen como objetivo un futuro más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Si bien muchos de los inventos que hemos discutido en este episodio han tenido un impacto profundo en la calidad, de vida humana, también es cierto que muchos de ellos han contribuido al agotamiento de los recursos naturales y al cambio climático. En este contexto, las tecnologías verdes actúan como un antídoto, intentando mitigar los daños causados y ofrecer un camino hacia una convivencia más sostenible con nuestro planeta. Los ejemplos de tecnologías verdes son amplios y variados, y van desde la energía solar y eólica hasta la gestión de residuos y el diseño urbano sostenible. Uno de los más notables es el desarrollo de fuentes de energía renovable. Estas tecnologías han avanzado enormemente en las últimas décadas, hasta el punto de que ahora son una alternativa viable a los combustibles fósiles para la generación de electricidad. Los avances en eficiencia y almacenamiento de energía, como las baterías de iones de litio, han hecho posible que las energías renovables sean más accesibles y eficientes. Las tecnologías verdes también han influido en el transporte. Los vehículos eléctricos, por ejemplo, ofrecen una manera de desplazarse que emite cero gases de efecto invernadero, especialmente si se cargan con electricidad proveniente de fuentes renovables. Además, los desarrollos en el transporte público eficiente y en sistemas de bicicletas y magnetes compartidos ofrecen alternativas más ecológicas a los vehículos de motor convencionales. Otra área de impacto es la agricultura sostenible. Innovaciones como la agricultura de precisión, que utiliza tecnología de satélite y sensores para optimizar el uso del agua y los fertilizantes, están reduciendo el desperdicio y minimizando el impacto ambiental de la producción de alimentos. No podemos pasar por alto el papel de la tecnología verde en la gestión de residuos. Desde el compostaje y el reciclaje hasta tecnologías más avanzadas como la digestión anaeróbica y la pirólisis, existen múltiples métodos para convertir desechos en recursos útiles, como energía y materiales reciclados. Por último, las tecnologías verdes también implican una dimensión social y económica. Promueven la creación de empleo en sectores sostenibles y pueden ayudar a cerrar la brecha de desigualdad al ofrecer acceso a recursos, como energía y agua limpia, de manera más equitativa. El impacto de las tecnologías verdes es profundo y multifacético, y su importancia sólo crecerá a medida que enfrentemos los retos cada vez más apremiantes del cambio climático y la degradación ambiental. No son simplemente inventos, son la clave para un futuro en el que la humanidad pueda coexistir de manera sostenible con el mundo natural. Y, al igual que con cualquier otra tecnología transformadora, las implicaciones éticas y sociales de cómo se implementan y quién tiene acceso a ellas serán cruciales para determinar su impacto a largo plazo. Inventos fracasados pero influyentes. El mundo de la innovación no sólo está compuesto de éxitos rotundos, también hay una gran cantidad de fracasos que, aunque inicialmente mal recibidos o poco prácticos, han dejado huella en la forma en que entendemos la tecnología y el progreso. Estos fracasos son especialmente interesantes porque nos enseñan sobre los límites del ingenio humano, las complejidades de la adopción de la tecnología y, a menudo, desencadenan desarrollos inesperados que resultan ser valiosos. Tomemos como ejemplo el caso del dirigible. Aunque se considera en gran medida un fracaso debido a desastres como el del Hindenberg, la tecnología del dirigible fomentó un gran interés en la aviación y llevó a desarrollos significativos en la mecánica de vuelo y la ingeniería aeroespacial. Las imágenes del Hindenberg en llamas pueden haber sellado el destino del dirigible como medio de transporte masivo, pero la idea de volar en sí misma se convirtió en una obsesión que eventualmente llevó al desarrollo del avión moderno. Otro invento fracasado pero influyente fue el Ford Edsel. Este coche es generalmente considerado uno de los mayores fracasos en la historia de la industria automovilística, pero proporcionó lecciones cruciales sobre la importancia de la investigación del mercado y del diseño centrado en el usuario. Muchas empresas tomaron nota de los errores de Ford y empezaron a invertir más en entender las necesidades y deseos del consumidor, lo que ha tenido un impacto duradero en cómo se desarrollan los productos hoy en día. ¿Y qué hay del VATEMAX de Sony? Aunque perdió la batalla contra el VHS en la guerra de formatos de vídeo, la tecnología VATEMAX era superior en calidad de imagen y sonido. El fracaso del VATEMAX enseñó a la industria sobre la importancia de la adopción del mercado y la compatibilidad en el éxito de una tecnología, y muchas de sus innovaciones técnicas se han incorporado en tecnologías posteriores. Incluso algo tan aparentemente trivial como el Newton de Apple, uno de los primeros asistentes personales digitales, es un ejemplo perfecto de un fracaso que fue influyente. A pesar de su falta de éxito y retirada del mercado, estableció el escenario para el desarrollo de dispositivos portátiles más efectivos y eficientes, incluido el iPhone. Por último, la red social Google+, aunque no pudo competir con gigantes como Facebook, introdujo características como los círculos, que han sido adoptadas de alguna forma por otras plataformas sociales. En este sentido, incluso su fracaso sirvió para impulsar la innovación en el espacio de las redes sociales. En resumen, el fracaso en el ámbito de los inventos no siempre es el final del camino, a menudo. Es un desvío inesperado que conduce a un destino totalmente nuevo. Estos fracasos pero influyentes inventos nos recuerdan que el camino hacia el éxito está plagado de errores, y que a menudo es del acto de fallar de donde surgimos más sabios y mejor equipados para el futuro. Mujeres inventoras, voces no escuchadas. En la historia de los inventos, el papel de las mujeres ha sido a menudo subestimado, silenciado o incluso completamente ignorado. Sin embargo, el hecho es que las mujeres han sido pioneras en diversos campos, contribuyendo con inventos que van desde avances médicos hasta innovaciones tecnológicas. Es crucial arrojar luz sobre estas voces no escuchadas para tener una comprensión completa de cómo la creatividad humana ha dado forma al mundo en que vivimos. Empecemos con Hedy Lamer, una actriz de Hollywood que también fue CEO inventora del sistema de salto de frecuencia durante la Segunda Guerra Mundial. Este sistema fue inicialmente concebido como un método para evitar el bloqueo de torpedos teledirigidos. Hoy en día, la tecnología es la base de las comunicaciones inalámbricas modernas, incluido el Wi-Fi. Rosaline Franklin es otra figura monumental. Aunque no es técnicamente una inventora, sus fotografías de rayos X de ADN fueron cruciales para el descubrimiento de su estructura de doble hélice. Lamentablemente, su contribución fue pasada por alto cuando el premio Nobel se otorgó a James Watson, Francis Crick y Maurice Wilkins. Stephanie Qualet, una química estadounidense, inventó el Kevler, un material cinco veces más fuerte que el acero. Utilizado en una variedad de aplicaciones, desde chalecos antibalas hasta equipo de esquí, el Kevler ha salvado innumerables vidas y revolucionado múltiples industrias. Marie Van Brittan Brown, una enfermera y empresaria afroamericana, inventó el sistema de seguridad para el hogar y la tecnología de circuito cerrado de televisión, CCTV. Su invento fue precursor de los sistemas de seguridad doméstica modernos y ha tenido un impacto significativo en la vigilancia y la seguridad en todo el mundo. No podemos olvidar a Ángela Ruiz Robles, una educadora e inventora española que desarrolló la enciclopedia mecánica, considerada una precursora del libro electrónico. Aunque su invento nunca llegó a ser producido en masa, su visión mostró un entendimiento claro del potencial de la tecnología para mejorar la educación. Grace Harper, una de las primeras programadoras en la historia de la informática, contribuyó al desarrollo del primer compilador, una herramienta que traduce el lenguaje de programación a código máquina. Ella es también la razón por la que llamamos Vax a los errores de programación, después de que un insecto real causara una falla en el sistema que estaba utilizando. Estos son solo algunos ejemplos de mujeres que, contra todo pronóstico, lograron contribuciones significativas al mundo de los inventos. Sus historias son testimonio de la tenacidad, la creatividad y la inteligencia que las mujeres han aportado a campos dominados en gran medida por hombres. Poner en primer plano a estas voces no escuchadas no es solo un acto de justicia histórica, sino también una forma de inspirar a las futuras generaciones de mujeres inventoras. Su legado nos muestra que la innovación no tiene género y que el techo de cristal puede, y debe, romperse. El futuro, lo que podríamos esperar. En un mundo cada vez más interconectado e impulsado por la tecnología, las posibilidades para futuros inventos son virtualmente infinitas. A medida que avanzamos en el siglo XXI, las innovaciones en inteligencia artificial, biotecnología, energía sostenible y más están a punto de cambiar radicalmente nuestras vidas de maneras que apenas podemos imaginar. Para empezar, la inteligencia artificial ya ya está cambiando la forma en que interactuamos con la tecnología y entre nosotros. En el futuro, podríamos ver una colaboración más estrecha entre humanos y máquinas, posiblemente en la forma de asistentes hay personales altamente avanzados que podrían anticipar nuestras necesidades antes de que incluso las conozcamos. Más allá de eso, la IA podría tener aplicaciones en medicina, permitiendo diagnósticos más rápidos y precisos, así como en el desarrollo de fármacos personalizados. En el campo de la biotecnología, la edición de genes ya está abriendo las puertas a tratamientos médicos personalizados y a la erradicación de enfermedades hereditarias. ¿Cómo cambiaría nuestra sociedad si pudiéramos prevenir enfermedades antes de que ocurrieran? Además, la impresión 3D de órganos podría revolucionar los trasplantes, salvando innumerables vidas en el proceso. En términos de energía sostenible, ya estamos viendo un cambio hacia fuentes más limpias como la solar, la eólica y la geotérmica. Pero en el futuro, podríamos incluso ver la fusión nuclear, una forma de energía limpia y casi inagotable, convirtiéndose en una realidad. Esto podría resolver muchas de las crisis energéticas y climáticas que enfrentamos hoy. La realidad virtual y aumentada también tienen el potencial de transformar la forma en que trabajamos, aprendemos y nos entretenemos. Imagina tener reuniones de negocios en un entorno virtual completamente inmersivo o experimentar destinos turísticos antes de visitarlos. Las aplicaciones son asombrosamente diversas, desde la capacitación profesional hasta la terapia psicológica. Los vehículos autónomos y la mejora del transporte público podrían cambiar radicalmente la forma en que nos desplazamos. Las ciudades podrían diseñarse alrededor de personas en lugar de automóviles, lo que podría resultar en espacios urbanos más sostenibles y habitables. Y luego está el espacio, la última frontera. Con empresas como SpaceX y Blue Uregin avanzando en la exploración espacial comercial, podríamos estar en los umbrales de convertirnos en una especie interplanetaria. La colonización de Marte ya no es un tema de ciencia ficción, sino una posibilidad tangible en este siglo. El futuro es un lienzo en blanco lleno de posibilidades. Los inventos futuros no sólo tendrán el potencial de cambiar la forma en que vivimos nuestras vidas diarias, sino que también abordarán algunos de los desafíos más apremiantes de la humanidad. Lo más emocionante es que muchos de estos avances serán impulsados por mentes jóvenes que hoy están recibiendo la educación y la inspiración que necesitan para cambiar el mundo. En ese sentido, el futuro no podría ser más brillante. Preguntas éticas, la dualidad de los inventos. En el vertiginoso ritmo de avances tecnológicos y científicos, es crucial abordar las preguntas éticas que inevitablemente surgen. Cada invento que cambia el mundo viene con una espada de doble filo, y la dualidad inherente de la innovación es algo que no podemos permitirnos pasar por alto. Tomemos, por ejemplo, la inteligencia artificial. Si bien ofrece promesas de eficiencia, diagnósticos médicos precisos y avances en numerosas áreas de investigación, también plantea serias preocupaciones sobre la privacidad, la deshumanización y la ética del aprendizaje automático. ¿Quién es responsable cuando un vehículo autónomo causa un accidente? Debemos permitir que la IA decida sobre cuestiones de vida o muerte, como en el caso de la atención médica o el combate militar. La biotecnología, especialmente la edición de genes, presenta dilemas éticos similares. Si bien la posibilidad de erradicar enfermedades hereditarias es seguidamente algo positivo, ¿qué pasa con las implicaciones éticas de diseñar bebés a medida? Podríamos encontrarnos en un terreno peligroso, donde se podría abusar de la tecnología para crear desigualdades genéticas, llevándonos a cuestiones de eugenesia de alta tecnología. La energía nuclear es otra área con una dualidad evidente. Aunque podría ofrecer una fuente de energía casi infinita y limpia, también nos recuerda las devastadoras consecuencias de los accidentes nucleares y la proliferación de armas nucleares. El potencial para el bien es tan grande como el riesgo para el mal. Las redes sociales, una extensión de la invención de Internet, son un excelente ejemplo de esta dualidad. Han revolucionado la forma en que nos comunicamos, pero también han creado plataformas para el acoso, la desinformación y la polarización social. Incluso en el caso de las vacunas, que han salvado innumerables vidas, existe un debate ético sobre quién debe tener acceso a ellas, especialmente en un mundo donde las disparidades económicas significan que no todos tienen el mismo acceso a la atención médica. Y, por último, la exploración espacial. La idea de colonizar otros planetas es emocionante, pero ¿a qué costo? Además de los riesgos ambientales de tal empresa, hay cuestiones éticas sobre si deberíamos estar interfiriendo en otros ecosistemas celestiales en primer lugar. En resumen, la ética debe estar en el corazón de nuestras decisiones sobre qué inventar y cómo implementar nuevas tecnologías. La dualidad de los inventos nos obliga a actuar con responsabilidad, considerando no sólo el potencial para el bien, sino también el potencial para el daño. El progreso por el bien del progreso no siempre es beneficioso, y es nuestra responsabilidad como sociedad asegurarnos de que la balanza se incline hacia un futuro más ético y equitativo. Conclusión final. Vivimos en un mundo donde la innovación y el ingenio humano han dejado una huella indeleble en casi todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Desde la rueda hasta el microprocesador, los inventos que hemos explorado hoy demuestran el poder y el potencial de la creatividad humana para moldear, cambiar y, en muchos casos, mejorar nuestro mundo. Sin embargo, esta capacidad para transformar también viene con una gran responsabilidad. Como hemos discutido en nuestro segmento sobre preguntas éticas, la dualidad de los inventos es una realidad que no podemos ignorar. Cada salto tecnológico nos enfrenta a nuevas interrogantes éticas, desde el uso responsable de la tecnología hasta las implicaciones para la igualdad social y la justicia. Mujeres y hombres a lo largo de la historia han contribuido al ámbito de los inventos, a menudo enfrentando enormes obstáculos para hacerlo. Las voces no escuchadas de mujeres inventoras y las historias de inventos fracasados pero influyentes son un recordatorio de que el proceso de innovación es complejo y que puede ser moldeado y mejorado a través de una diversidad de perspectivas y experiencias. Mirando hacia el futuro, con la llegada de tecnologías verdes y el potencial de inventos aún más revolucionarios, es fundamental que mantengamos una visión ética y sostenible en mente. Estamos en un punto crítico de nuestra historia humana, donde nuestras decisiones y acciones tendrán un impacto significativo, no sólo en nosotros, sino también en las generaciones futuras. En resumen, los inventos son un testimonio del incansable espíritu humano para superar los desafíos, pero deben ser guiados por un sentido de ética y responsabilidad. A medida que continuamos avanzando en la frontera del conocimiento y la tecnología, el equilibrio entre la innovación y la ética será más crucial que nunca. Así que cuando utilices tu teléfono inteligente, enciendas una luz, o incluso cuando te subas a un avión, piensa en las mentes brillantes que hicieron todo eso posible. Pero también piensa en el impacto que esos inventos tienen en el mundo, porque cada gran invención es tanto una oportunidad para el progreso como una llamada a la responsabilidad. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje a través de los inventos que han cambiado el mundo y nos han hecho reflexionar sobre nuestra responsabilidad ética en la era de la innovación. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio tan especial de Desvelando Secretos. Si te ha parecido interesante, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros episodios. Si te ha gustado, dale a me gusta y si tienes alguna opinión o pregunta, no dudes en dejarla en los comentarios. Nos encanta escuchar lo que piensas y tu interacción realmente nos ayuda a crecer y a crear contenido que te resulte valioso. Desde el equipo de Desvelando Secretos, les enviamos un gran abrazo y les deseamos una vida llena de curiosidad y descubrimiento. Hasta la próxima.